Cualquier fortaleza, por más que se la crea invencible, tiene sin dudas algún punto débil. En algunos casos este puede ser algún elemento particular, pero en otros es el talento y el ingenio de quien decide enfrentarla. Cuando hablamos de Bélgica en la Segunda Guerra Mundial, generalmente no pensamos en grandes aciertos en operativos o impecables cualidades en sus efectivos. Sin embargo, nadie podría discutir lo seguro e impenetrable que era el fuerte Eivén Eimael que los belgas supieron construir. No obstante, observando que la seguridad del fuerte era relajada y en vista de las virtudes de la fortaleza, los alemanes decidieron crear un plan para apropiarse del territorio y hacerse con la majestuosa estructura. A base de fuerzas aerotransportadas, 70 paracaidistas se arrojaron sobre el fuerte y batieron una defensa de más de 1.200 efectivos aliados. Entonces, ¿por qué se consideraba que el fuerte era impenetrable? ¿Y cómo fue que los alemanes lograron invadir semejante estructura? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la captura del fuerte Eivén Eimael, la increíble misión en la que los paracaidistas nazis lograron quebrar lo inquebrantable. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En el año 1940, Alemania comenzaba el plan conocido como Fallgelb, o en español, Plan Amarillo. Esta misión tenía como objetivo avanzar por la zona de los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, para luego adentrarse en Francia por el norte y así penetrar la línea Maginot, la enorme muralla fortificada francesa. El punto a favor que tenía el alto mando de la Wehrmacht para este ambicioso cometido era que la defensa proporcionada por las naciones que años después conformarían el Acuerdo Benelux era extremadamente débil, por lo que no significaría un obstáculo difícil de superar. El cuerpo militar belga defendía sus tierras con endebles posiciones a lo largo del Canal Alberto y con una división de infantería que velaba por la seguridad de tres puentes equipados con ametralladoras que cruzaban el canal. De todas formas, tanto Bélgica como los soldados aliados confiaban plenamente en el fuerte Eiben Eimael. Construida entre los años 1931 y 1935 y con una forma similar a la de un diamante, esta fortaleza se ubicaba bajo una colina natural y fue ideada en el siglo XIX. Su construcción se demoró debido a la imposibilidad de contar con una ruta fluvial que no traspasara el territorio neerlandés. Fue con la creación del Canal Alberto, antes mencionado, que se pudo dar inicio a esta monumental obra. Una de las virtudes del fuerte radicaba en una gran cúpula de acero y hormigón que daba la impresión de ser absolutamente impenetrable. En cuanto a sus medidas, ostentaba un imponente tamaño de 180 metros por 370. Respecto a sus instalaciones subterráneas, tenía muros y bóvedas de acero reforzado de 1,5 metros de grosor, además de 4 cazamatas replegables y 64 fortines. Si hablamos de su defensa, debemos mencionar que estaba equipada con 6 cañones de 120 milímetros con un alcance de 16 kilómetros. A su vez disponía de 16 cañones de 75 milímetros, 12 cañones antitanques de 60 milímetros, 25 ametralladoras y una gran cantidad de piezas de artillería antiaérea. Por otro lado, 3 de sus laterales contaban con una protección en campo de minas terrestres, zanjas profundas, fortines de hormigón y un muro de 6 metros. El lateral restante miraba hacia el canal. Por último, cabe destacar la presencia de un hospital, salas habitables para la guarnición, una estación de generación de electricidad y los numerosos túneles de comunicación entre cada una de las torretas con el centro de mando y los almacenes de munición. Una verdadera fortaleza. Seguramente te estés preguntando cómo planeaba Alemania atacar semejante estructura. El ejército nazi ejecutó una operación aerotransportada, liderada por tropas de paracaidistas, pero conformada por la 7ª División Aérea y la 22ª División Aerotransportada. Los primeros aportaron tres regimientos de paracaidistas y uno de infantería. A estos se les encargó la captura de algunos puentes y canales que llevaban hacia las posiciones defensivas neerlandesas. La división restante estaba compuesta por dos regimientos de infantería. Ellos debían capturar varios aeródromos para tomar la capital y apresar a los integrantes del gobierno local. El combate comenzó el 10 de mayo de 1940, al poco tiempo de la llegada de los alemanes a tierras belgas. El ejército local se sorprendió ante la llegada del enemigo, ya que no hubo declaración de guerra previa. De todas formas, logró adecuarse rápidamente y organizar su defensa. Mientras transcurría el enfrentamiento, 11 aviones se posaron en el techo de la fortaleza con un plazo de una hora para conquistarla. Los belgas habían emplazado cañones para destruir los puentes y así frenar al ejército alemán, pero los paracaidistas comenzaron a atacar las torretas con cargas huecas. Por su parte, los belgas lograron destruir uno de los puentes. Pero esto que en principio podría ser un éxito, se les volvería en contra, ya que habiendo logrado los alemanes utilizar los otros puentes, el puente destruido habría sido la única vía de acceso para los refuerzos humanos y de artillería que el fuerte necesitaba. Los efectivos locales presentes en la fortaleza tampoco pudieron ayudar, ya que los paracaidistas lograron destruir las puertas e hicieron que estos queden encerrados hasta el amanecer del día siguiente, momento en que un relevo alemán con refuerzos llegó a la fortaleza. Esto tuvo como consecuencia la rendición del ejército aliado y la caída del fuerte. Gracias al éxito de la misión, varios oficiales y suboficiales alemanes recibieron el reconocimiento de sus superiores con la entrega de la prestigiosa Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. A su vez, todos los paracaidistas recibieron la Cruz de Hierro de primera clase, excepto uno, el cabo Ernst Grexa, a quien le encontraron Ron en su cantimplora. Alemania no solo se apoderó de este fuerte en solamente 24 horas, sino que también sufrió una cantidad de bajas menor a la de su enemigo. Mientras que el ejército nazi solo lamentó 6 muertos y 20 heridos, los números de su oponente, aunque varían según la fuente, fueron mucho mayores. Algunas de ellas aseguran el fallecimiento de 23 hombres y la existencia de 59 heridos, mientras que otras cuentan 60 muertos y 40 heridos graves. Es importante aclarar que más allá de la victoria nazi en tiempo récord, la fortaleza permaneció de pie y después de más de 80 años, es uno de los destinos turísticos más visitados de Bélgica debido a su perfecto estado. Esto demuestra que la confianza que los aliados tenían en la integridad de esta estructura no era en vano y que quizá lo que falló fue la protección que se le dio en lugar de su construcción o de los materiales seleccionados. De este modo, Alemania logró seguir avanzando y sumando territorios y, por consiguiente, su camino a Francia estaba cada vez más cerca de terminar. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Cuál crees que hubiese sido la mejor estrategia posible por parte de Bélgica para lograr la ansiada victoria en esta dura batalla? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.